Pongo lo que fluya, mis letras son tuyas, que se distribuyan, nuestras escrituras No me importa lo que diga la bulla, si se está cierto, para todo aquel que apoya Y unos me odian, otros me envidian, unos me quieren por lo que estén en les brindan Saben que mis pies nunca se desequilibran, pura vibra positiva, la que se libra La mente poco a poco se calibra, para dar el balance y que salga la movida Viviendo vida sin medida, grabando lo que quiera, a mi no hay quien me diga Solo me digo que le siga, he visto que se piran los que hablan, pero son puras mentiras Mientras mi boca transpira, para que la mente esté tranquila Y dar música para el relax, o para el oyente que le guste el rap Puede ser para el ambiente decorar, o para estimular tu inteligencia emocional Subterráneo, esto sí que es verdad, un nuevo libre Albedrío con nueva forma de pensar Subterráneo, esto sí que es verdad, un nuevo libre Poco a poco, vamos mejorando, saludos de corazón, al que está apoyando Esto está saliendo del subterráneo Empezando desde abajo La bluma destintando Poco a poco Vamos mejorando Saludos de corazón Al que está apoyando Esto está saliendo del subterráneo Empezando desde abajo La bluma destintando 3, 3, 3 de la mañana Madrugada Un morro con libreza Cantando letras El mismo joven Se pronunciaba Oyo a las personas que por nada Se preocupaban Un día salgo Y muchas canciones Muchas caminadas No hay destino falso No como nada Hoy en día es el subterráneo Underground music Suena sueño de hada Todo en el sistema Pero soy natural Mi familia es de oro Soy un cantante provisional Evítalo si lo ves pasar Evítalo Un cassette Una grabadora Es la secuencia del mar Para desfogar No quiero ser el marinero Que no vio el hielo En el que en el barco Se iba a estrellar Soy un poeta Que es alcohol Que peleó en su tierra Con pieles de jaguar Un alma buena Evita un asalto El diablo loco Te quitará vida Te matará Te dejará en el asfalto Vamos mejorando Saludos de corazón Al que está apoyando Esto está saliendo Del subterráneo Empezando desde abajo La bruma descintando La bruma descintando Poco a poco Vamos mejorando Saludos de corazón Al que está apoyando Esto está saliendo Del subterráneo Empezando desde abajo La bruma descintando No Vamos mejorando Vamos mejorando Vamos mejorando Saludos de corazón Vamos mejorando Saludos de corazón Al que está apoyando Esto está saliendo Todo el subterráneo Yo empezando Desde abajo Desde abajo La bruma descintando ¡Suscríbete al canal!